La posibilidad de que un asteroide impacte la Tierra, es algo que siempre está, en la mente de científicos e investigadores. La NASA, agencia dedicada a la observación y estudio del espacio exterior, ha puesto en marcha una misión de defensa planetaria, donde una nave espacial se estrellará contra un asteroide. El objetivo, probar qué tan capaz seríamos de desviar un asteroide, en caso de una amenaza de impacto real. Las primeras estimaciones indicaron que este asteroide no sufriría grandes cambios, una vez sea impactado por la nave. Pero al parecer no todo es como los científicos lo han planeado. Según nuevos estudios, el asteroide podría sufrir cambios significativos. Hoy vamos a estar hablando de la misión DART, donde una nave espacial chocará con el asteroide dimorfos. Curiosaver, ciencia, tecnología, espacio exterior. En noviembre de 2021, la NASA lanzó la misión, prueba de redirección de doble asteroide, DART. Esta será la primera prueba de defensa planetaria a gran escala, contra posibles impactos de asteroides. Hasta ahora se había considerado que, por el tamaño de la nave en relación con las dimensiones del asteroide, el choque no tendría mayores consecuencias en el objeto. Sin embargo, una nueva investigación señala que este evento podría dejar al asteroide casi irreconocible. Los investigadores, mediante una simulación descubrieron que el impacto puede deformar el objetivo, mucho más de lo que se pensaba hasta ahora. Según estudios realizados por otras agencias, los asteroides pueden tener una estructura interna suelta, similar a un montón de escombros que se mantiene unida por pequeñas fuerzas cohesivas y gravitacionales. Este nuevo dato cambiaría completamente las consecuencias del impacto, ya que en un principio, los investigadores asumieron que el interior del asteroide Dimorphos era mucho más sólido. A raíz de esta nueva información, los científicos creen que, en lugar de dejar un cráter relativamente pequeño, el choque a 24.000 kilómetros por horas podría deformar por completo al asteroide, desviarlo con más fuerza, y también podría originar que una mayor cantidad de material sea expulsado al espacio. Esta nueva información, parece no alarmar mucho a los investigadores y la misión DART sigue en pie. Recientemente los científicos, realizaron una campaña de observación, con el fin de confirmar los cálculos realizados anteriormente. Según la NASA, el asteroide se encuentra en el lugar justo donde se esperaba, y la nave llegará al lugar correcto en el momento adecuado. Tanto Dimorphos como su satélite padre más grande Didymos, se encontrarán desde finales de septiembre hasta principios de octubre, en su punto más cercano a la Tierra. Por eso se prevé que DART, alcanzará a su objetivo, este 26 de septiembre. Si bien este asteroide no representa un riesgo para la Tierra, la misión permitirá demostrar, que una nave espacial puede navegar de forma autónoma, hasta lograr un impacto con un asteroide. La nave DART emprendió su viaje hace casi un año. Está a punto de cumplir con su objetivo, y los científicos e investigadores a cargo de esta misión, creen que terminará con éxito. Por eso la NASA tiene previsto transmitir en vivo, este hecho único e insólito, donde por primera vez se pone a prueba una tecnología, diseñada para defender a la Tierra de los peligros que suponen el impacto de asteroides o cometas. No olvides, suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!